Sin gana, una noche llovinando, salía de mi casa, caminito del salio. Salía con cargos de conciencia, porque me había chantado a cuatro cosas la parienta. Y hasta viene tanto cachondeo, que lleva no sé qué tiempo. Que coge la puerta por tu cuenta, y no te sienta en la mesa, hazla mientras comemos. Que el tiempo hace ya que no te acuerdas, por la línea de tus ojos, y la duermes con un cuento. Lo que tú has presumido de pared, que el tiempo hace que ya no juegas, ni a los convoyes, ni a los comances, ni a los preguntas por la tarea. No te estás dando cuenta, cuando llegas aquí a la tanta, el beso que me da a dormir, le llega al alma. Un día ahora en mi interior, que tendrá la comparsa, que me roba tu amor, hasta que ya le da la gana. Yo no te voy a pedir, nunca que te retire, que no tengas miramiento, y que nunca se te olvide. Que yo, cuando te dije si hasta que la muerte nos separe, que contigo iba a cumplir, en el año carnaval. ¡Gracias!